Bueno, vamos a irnos ya con Juanpa, ¿sí? Ah, no habíamos entendido que Juan Pablo ya estaba ahí. Ahí estás, Juanpa. Vamos a verlo. Don Juanpa. Juanpa está hablando, él se ha entregado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la embarraste? ¿Cómo? No, no, yo, ustedes estaban intentando bajar a un trompetero y no le dijeron que tocara trompeta, o sea, pues, teníamos un trompetero y no tocó trompeta. Juan Pablo Ortiz, mira, te lo voy a decir de una vez. Te estás manejando muy mal en el programa, estamos dando mucha lora y yo ya te había dicho que durmieras con un ojo abierto. Aprovecha a la invitada porque vamos a hablar de los trastornos del sueño porque, en serio, mira, te tengo aquí en la mira, estás dando mucha brega en este programa. Bueno, pongámonos serios, pongámonos serios porque este tema, este tema es muy interesante porque la cuarentena ha desatado, ha desatado en muchas personas lo que son los llamados trastornos del sueño. Pues yo estoy interesado porque mi hijo está con trastorno del sueño, yo estoy con trastorno del sueño, pero entonces para eso tenemos una invitada muy especial, ella es neuropediatra. Les presento a Carolina Serrano Tavares, que nos va a acompañar hoy en esta entrevista. Bienvenida, Carolina, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Excelente, yo trasnochado, trasnochado, trasnochadísimo. Mi hijo se me levanta siempre todas las noches a las dos de la mañana. Pero para entender esto, antes, Carolina, cuéntame, ¿cómo puedo entender bien qué son los trastornos del sueño y qué lo produce? Mira, los trastornos del sueño es un término general que básicamente abarca las dificultades para conciliar el sueño, para sostenerlo una vez se concilió, para despertarnos o cuando estamos despiertos, algunas intrusiones que se hacen del sueño durante el día. Eso es básicamente una definición real. ¿Y qué lo causa? ¿Por qué a veces dormimos como tan bien, pero por qué a veces dormimos tan mal? ¿Qué lo puede causar? ¿Cuáles son los factores? Mira, existe una gran multiplicidad de factores, pero lo más importante es que la mayoría de las veces no son trastornos graves ni tampoco enfermedades. Hay algunos de ellos que sí pueden ser anormalidades biológicas o enfermedades crónicas, pero casi siempre son hábitos, porque el sueño, a pesar de que es un proceso biológico, también se aprende y se perfecciona. Entonces, la mayoría de las veces los trastornos que provienen del sueño son secundarios a malos hábitos sean aprendidos, como es en el caso de lo que los niños aprenden de los padres o que nosotros mismos induzcamos como lo que te está pasando a ti durante la cuarentena. Carolina, en mi caso, que mi hijo se me levanta a las dos de la mañana todos los días después, entre una y media, dos de la mañana, dos y veinte, siempre se me levanta llorando. ¿Qué puedo hacer yo ahí? ¿Qué consejo hay? Pues mira, realmente es una queja muy general y es una queja relativamente común, es que un niño haya conciliado el sueño y después se levante una o varias veces en la noche. Ahí lo primero que tenemos que definir es cuáles son esas características del despertar, porque hay niños que se despiertan solamente a ir al baño, hay niños que se despiertan para pedir comida, pero hay otros niños que se despiertan en medio de una pesadilla o en medio de otros eventos que se llaman terrores nocturnos, que son eventos muy escandalosos, donde los niños se tornan sudorosos, están muy temerosos, parecieran no mirar a las personas cuando abren los ojos, incluso se pueden confundir con convulsiones en la noche, pero es necesario tipificar muy bien cómo está el niño en el momento del despertarse. Uno, así a muy grandes rasgos, tiene que vigilar en todos los trastornos del sueño, así sea que el niño se despierte en medio de la noche, para cualquiera de las condiciones que les explique o que no concilia bien el sueño, todas las características de la actividad en el día, porque dependiendo de cómo actúe en el día es el sueño, y dependiendo del sueño se activa el día siguiente. Entonces siempre hay que indagar como todos esos hábitos diurnos y los hábitos que hay alrededor del sueño para poder definir realmente qué es lo que estamos viviendo. Carolina, ya que hablamos de los hábitos, ¿cuáles son los hábitos o consejos que tú nos das como para que podamos tener un sueño reparador? Bueno, mira, lo más importante es que a todos nos quede muy claro que el aprendizaje depende del sueño, especialmente en los niños, y en los adultos nuestra capacidad de concentración, la tolerancia a la frustración y el estado de ánimo también depende del sueño. Entonces así como la palabra lo dice hábitos, es algo que se aprende, y hay digamos cinco claves grandes, sobre todo enfocándonos en niños. Lo primero es que independientemente si estamos o no en cuarentena, los horarios debemos mantenernos, porque como es algo prolongado, no son unas vacaciones, si permitimos flexibilizar mucho los horarios, todos los hábitos aprendidos se van a perder y aparecen los desórdenes. Lo segundo es que en la medida de lo posible, en los niños que ya superaron los cinco añitos de edad, hay que tratar de evitar las siestas en el día, porque tenemos menor actividad y la siesta en el día, sobre todo la siesta que se hace en la tarde, tiende a prolongar mucho el momento en la noche en la que el niño concilia el sueño. La tercera, y es una de las más importantes, es que hay que ser muy estrictos en la limitación del tiempo de pantallas. Pantallas me refiero a computador, televisor, juegos de video. Actualmente la recomendación es a que tengamos un máximo de dos horas de pantalla al día. O el tema de la cuarentena lo podemos flexibilizar un poco, pero no pasar de máximo tres horas de pantalla, porque el estímulo de pantalla también da muchas alteraciones del sueño. Podríamos hablar de un cuarto tip, y es evitar todo lo que agite al niño o lo excite mucho en las horitas previas a dormirse, por lo menos tres o dos horitas antes. Estamos hablando de juegos muy bruscos, juegos físicos, salir a correr, montar en bicicleta, gritar mucho, o tener en la casa la actividad muy encendida, los televisores prendidos, la música prendida. Y el último que está muy ligado es a tratar de siempre generar como una rutina que esté asociada al momento del sueño, sobre todo los niños más pequeños, en los que apenas están aprendiendo el hábito. Bajar las luces, mejorar la temperatura, que sea fresca, tratar de que el niño ingrese a la habitación con la habitación ya lista para acostarse a dormir, de pronto un baño antes, música que sea calmada, un aroma particular que esté relacionado con el sueño, porque eso genera unos aprendizajes de las redes neuronales que hace que ese cerebro se introduzca a sí mismo como en ese estadio de sueño y permite conciliarlo. Ya para que sea reparador, lo más importante es que no haya ningún tipo de dispositivo electrónico en la habitación, incluso si está apagado. El solo hecho de que el dispositivo esté conectado puede generar disrupciones en ese proceso del sueño. Entonces, lo ideal es que, como los niños, que estén en el momento de aprendizaje, no tener ningún tipo de dispositivo electrónico conectado. Ay, no, Carolina, para mí esto ha sido como algo revelacional. Confieso que algunas cositas he fallado. Tengo los dispositivos ahí al lado, en el nochero, muy cerca. Juego una horita antes de dormir con el muchacho, así de manera muy agitada, muy, muy, muy agitada. Y bueno, pero ya todos estos pasos son muy revelacionales, no solo para mí, sino también para muchos papás que en esta cuarentena, pues, la situación con los hijos está como delicada en cuanto al sueño. Pero no solo con los hijos, también muchos adultos que están presentando entonces esta situación. Carolina, ya para ir finalizando la entrevista, el tiempo virtual es muy corto. ¿Cuánto es lo que debe dormir? ¿Cuántas horas deben dormir los niños, los jóvenes y los adultos al día? Bueno, tenemos unos promedios que son por edades, pero si lo partimos así como tú me lo propones, podríamos decir que un periodo de más o menos 10 a 12 horas en un niño pequeño es un horario bueno. El adolescente tiende a dormir un poco más, pero acostarse más tarde y levantarse más tarde, pero hay que tratar de garantizar de 8 a 10 horas y el adulto un promedio de 8 horas. Esto se mueve mucho entre edades y según la actividad física, pero a grandes rasgos, bajo ninguna circunstancia, un periodo de sueño que sea menor de 8 horas se considera saludable. Genial, genial. Entonces, para retomar, yo tomé muchas notas. Tú ibas hablando y yo aquí escribiendo. Entonces, mantener horarios, evitar siestas en la tarde en los niños mayores de 5 años, ojo las pantallas 2 horas al día, evitar agites 2 o 3 horas antes de dormir, generar un hábito de rutina y que no hayan dispositivos electrónicos. Un mensaje que tú nos quieras dejar para cerrar esto, algo que tú nos quieras ya compartir. Sí, es muy importante, sobre todo para los padres que tengan en cuenta que los trastornos del sueño son muy subestimados. Como los niños aprenden a dormir solitos, dejamos de verlos. Pero lo que es la irritabilidad, la hiperactividad y las dificultades para prestar atención en el día, cuando están despiertos y algunas quejas escolares, pueden ser el resultado de un trastorno del sueño. Entonces, si se presenta alguna de estas quejas, vale la pena vigilar el sueño y mirar cuáles de esos hábitos pueden mejorar. Genial. Carolina, redes sociales, ¿dónde te podemos contactar? ¿Cómo te podemos seguir? Mi Instagram es arroba cerebro infantil y tengo otro que es arroba carolina neuropediatra. Por ahí me pueden contactar. Muy bien, Carolina, muchísimas gracias por quedarte en casa con TM. Esperamos ya tener una próxima oportunidad ya de manera presencial para que podamos compartir. Claro que sí. Muchas gracias a ustedes y feliz tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!